Renace y Emprende es un programa de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja que le brinda la oportunidad a aquellos emprendedores para que tengan la oportunidad de dar a conocer su proyecto en el que pueda servir para el fortalecimiento de su negocio. Para esta ocasión, para la convocatoria de este año específicamente está enfocada en transformación digital que le aporte a la reactivación económica. Entonces si usted es un emprendedor de Barranca Bermeja de la región que tiene una idea innovadora que necesita ser desarrollada, que necesita convertirla en un proyecto de vida y en un negocio sostenible, preséntese a la convocatoria de Renace y Emprende. El plazo vence el próximo 11 de mayo y pues bueno, también hay unos requisitos que se verificarán porque se necesita hacer una selección de los beneficiarios del programa. Vale la pena mencionar que Renace y Emprende es un programa que incluye una fase de formación, que incluye también intervención, que incluye asesoría y acompañamiento en todo lo que es el diseño del plan de innovación y el plan de ventas para esa idea. Y también la capacidad emprendedora que tienen las personas que finalmente resulten favorecidas con el programa Renace y Emprende. Recuerden, inscríbanse, hasta el 11 de mayo tenemos plazo y esperamos que en esta oportunidad pues también podamos brindar el programa de formación y que sea un programa integral porque va a tener la participación de expositores y de conferencistas de talla nacional, expertos en todos los temas de innovación, de emprendimiento, de transformación digital. Están todos cordialmente invitados los emprendedores de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Es importante que los participantes tengan en cuenta los requisitos que se tomarán a la hora de elegir con el fin de hacer una buena selección para su formación.